Estimados alumnos, bienvenidos a Derecho Mercantil 3, asignatura obligatoria del cuarto curso del grado en Derecho Semipresencial que se imparte en el primer cuatrimestre. Mi nombre es Guillermo Guerra Martín, soy profesor titular del área de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos y voy a ser el profesor responsable de esta asignatura. Derecho Mercantil 3 es la tercera de las tres asignaturas dedicadas al Derecho Mercantil que se imparten en el grado en Derecho tras Derecho Mercantil 1 y Derecho Mercantil 2 que se cursan en el tercer año del grado. La asignatura Derecho Mercantil 3 se centra fundamentalmente en el análisis del régimen jurídico de las obligaciones y contratos mercantiles. Tras el estudio de las especialidades mercantiles que presenta la teoría general de las obligaciones y contratos respecto de las existentes en el ámbito del Derecho Civil, se analizan los principales tipos de contratos utilizados en el tráfico mercantil. El contrato de compraventa, el contrato de comisión, los denominados contratos de distribución, la contratación bancaria y del mercado de valores, los distintos tipos de contratos de transporte y el contrato de seguro. Finalmente, en una segunda parte del temario se abordan los denominados títulos-valores, en los que se analiza el concepto, caracteres y régimen jurídico de la letra de cambio, el cheque y el pagaré. El contenido concreto de cada tema lo podéis encontrar en la guía docente, que está publicada en la página web de la Universidad y también en el espacio del aula virtual de la asignatura. Asimismo, en la guía docente y en el aula virtual encontraréis explicación detallada sobre la metodología de trabajo y los criterios de evaluación de la asignatura. Básicamente, consistirá en la elaboración de siete prácticas online y la realización de un examen escrito presencial al final del periodo lectivo. En cuanto a las prácticas, cada dos miércoles se colgará en el aula virtual, en la sección de contenidos, una práctica que deberéis resolver y entregar en el plazo de dos semanas. Las mismas podrán consistir en un caso práctico, un comentario de jurisprudencia o el análisis de una cuestión de actualidad relacionada con el mundo mercantil. Para la preparación y resolución de las prácticas, os recomiendo la lectura del capítulo correspondiente de cualquiera de los manuales de derecho mercantil que figuran como referencia en la guía docente, así como también el manejo de la normativa mercantil, que podéis encontrar publicada en cualquiera de las editoriales jurídicas o que está igualmente accesible a través de internet en distintas páginas web. Las prácticas serán calificadas individualmente, obteniéndose al final una nota media que representará un 30% de la nota final de la asignatura. El 70% restante de la nota final resultará de la calificación obtenida en el examen escrito presencial, que tendrá lugar al final del cuatrimestre, en la fecha fijada por la universidad y que consistirá en tres o cuatro preguntas de redacción que se corresponderán con epígrafes del programa incluido en la guía docente. Para computar las prácticas en la nota final es imprescindible haber aprobado el examen, así como haber entregado todas las prácticas y haber obtenido en las mismas una calificación media de aprobado. Nada más, quedo a vuestra disposición a través del aula virtual para resolver cualquier tipo de duda o consulta en relación con la asignatura, que espero que resulte de vuestro interés. Un saludo muy cordial a todos.